En otras noticias, este fin de semana especial, los desplazamientos gota a gota. El dolor cuando hay que abandonarlo todo y salir de nuestros barrios por amenazas, extorsión y la violencia. Vamos con el quinto informe de esta serie desde Puerto Tejada. Desplazamientos gota a gota. Las cifras sobre desplazamiento interno en Puerto Tejada son inciertas. Este flagelo no está considerado como un hecho victimizante cuando sus causantes no son grupos organizados. Lo que dificulta su tratamiento. Pero la realidad de las víctimas es desoladora. Esta mujer por lo menos aún siente temor cuando cuenta lo que le tocó vivir. Yo me negaba a dar la vacuna y ahí se la montaron a mis hijos. Un día sucedió que fueron uno u otro de sus otras pandillas y le dispararon a uno de esos muchachos. Entonces dijeron que yo había llamado a los del escape para que le fueran a disparar a ellos. Cuando siento que me tumban la puerta y entonces entraron a la casa con revólver a matarme. Y ellos entraron adentro de la casa, buscaban y buscaban y buscaban y ahí dijeron que les desocupara y que me daban 45 minutos para que desocupara o si no venían y me estallaban la cabeza. Tras tener que desplazarse dejando no solo su trabajo como vendedora de frito, tuvo que pagar un arriendo que constituyó como su segunda tragedia. Y de ahí yo salí con los cuatro peladitos que yo tenía, los nietos, salí de allá y ya me quedé por acá luchando. El barrio Betel se convirtió en refugio de quienes por miedo a morir, a perder un familiar o a luego de sufrir el homicidio de un ser querido ver el exterminio de su familia, tuvieron que huir. Sin que hasta ahora se les reconozca como víctimas, teniendo que soportar el dolor de haber perdido lo que con tanto esfuerzo construyeron durante toda la vida. Gracias.